Y las inundaciones en los Estados Federados del Sur Alemán se cobraron una víctima más, con lo que ya ascienden a cinco personas las fallecidas en medio de este desastre natural. Una nueva víctima ha sido identificada en las inundaciones de los estados del sur de Alemania, subiendo a cinco las personas fallecidas en esta catástrofe en un momento en el que el danubio amenaza con alcanzar niveles máximos. La fallecida era una mujer de 57 años que cayó dentro de su coche a una zona inundada en el municipio de Marretenbach. Sería la tercera víctima en el estado de Baviera, donde también se han registrado hasta siete desaparecidos. En la noche del domingo, un bombero de 42 años perdía la vida mientras participaba en una operación de rescate, y el lunes se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de 43 años en el sótano de un bloque de viviendas. Otras dos personas perdieron la vida en la región de Baden-Wittenberg, zona en la que la situación ha remitido este martes, mientras que en Baviera la cuenca del Danubio continúa en una situación de alerta máxima.